Ayer decíamos que si algo va a marcar a los mercados esta semana va a ser la tranquilidad porque no contamos con la referencia de Wall Street mañana y el viernes solo abrirá media sesión. Ante esta situación las bolsas europeas suben moderadamente a media jornada en una sesión en la que según vemos en la portada de CNBC lo más importante es lo que va a ocurrir en Italia con Berlusconi. Ya saben la votación del Senado será a partir de las 7 de la tarde y también ese acuerdo político al que se ha llegado en Alemania. Pero la cita después del cierre del mercado no será solo con Italia. También tenemos otra cita importante con Mariano Rajoy que comparece en rueda de prensa junto al presidente francés François Hollande a partir de las 6 y cuarto de la tarde. Y tenemos además otra cosa muy importante después del cierre de las bolsas europeas la decisión del Consejo de Administración de Repsol que se reúne hoy para debatir si acepta o no la propuesta alcanzada por los gobiernos argentino, mexicano y español sobre la expropiada YPF. Vamos a ver qué ocurre con Repsol porque al final si acepta esta propuesta todo parece indicar que así ocurrirá. Mañana podríamos ver subidas adicionales a ese 4% que subió ayer la petrolera y si al final dice que no, algo que no es previsible, la sorpresa sería mayúscula y veríamos caídas importantes en la compañía. Por lo demás, antes de que ocurra todo esto vamos a estar muy atentos a los datos macroeconómicos que se van a publicar en Estados Unidos especialmente a los pedidos de bienes duraderos que conoceremos a partir de las 2 y media de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!